El Everest, la montaña más alta del mundo, ha sido objeto de fascinación y misterio durante décadas. Hay muchas historias oscuras que se han producido en el Everest, pero hay una en particular que ha sido mantenida en secreto durante años. Se dice que en una expedición hace varias décadas, un grupo de escaladores desapareció sin dejar rastro. La expedición en cuestión era una de las primeras en intentar conquistar el Everest, y contaba con algunos de los escaladores más experimentados del mundo. Pero a medida que se acercaban a la cima, las cosas empezaron a salir mal. En primer lugar, el clima se volvió extremadamente peligroso, con fuertes vientos y nevadas que dificultaron el progreso del grupo. Pero lo que realmente hizo que la expedición fuera mortal fue la presencia de un extraño fenómeno en la montaña. Se dice que durante la noche, los escaladores escuchaban extraños sonidos y veían luces misteriosas en la cima. Algunos de ellos incluso afirmaron haber visto figuras humanoides moviéndose en la nieve. El fenómeno era tan desconcertante que muchos de los escaladores comenzaron a perder la cordura y a actuar de manera errática. Finalmente, después de varios días de luchar contra el clima y el extraño fenómeno, el grupo desapareció por completo. Los equipos de rescate buscaron durante semanas, pero no encontraron rastro de los escaladores. Se cree que el grupo pudo haber sido víctima de alucinaciones y delirios inducidos por la falta de oxígeno y el cansancio extremo. Sin embargo, hay quienes sostienen que el fenómeno en la montaña era algo más siniestro y que pudo haber sido responsable de la desaparición del grupo. Esta historia ha sido mantenida en secreto durante años, ya que los organizadores de la expedición temían que pudiera dañar la reputación del Everest como destino turístico. Sin embargo, algunos escaladores y científicos han comenzado a investigar el extraño fenómeno en la montaña, en un esfuerzo por comprender lo que realmente sucedió en aquella expedición. Cada año, miles de personas se aventuran a escalar sus imponentes laderas en busca de la cima, pero lo que muchos no saben es que la montaña esconde una serie de secretos oscuros. Aquí están los 10 secretos ocultos del Everest. Los cuerpos de los escaladores nunca se descomponen. El Everest es conocido por sus peligrosos caminos, que han cobrado la vida de más de 300 personas desde que se realizó la primera escalada exitosa en 1953. A medida que los escaladores se aventuran en la montaña, a menudo se encuentran con los cuerpos de aquellos que nunca regresaron. Lo que es sorprendente es que muchos de estos cuerpos nunca se descomponen, debido a las bajas temperaturas y la falta de oxígeno. Los cuerpos se convierten en estatuas congeladas, que permanecen en la montaña durante años. Hay una gran cantidad de desechos humanos. Con miles de escaladores intentando escalar el Everest cada año, la montaña se ha convertido en un vertedero de desechos humanos. Las expediciones dejan atrás toneladas de equipo, botellas de oxígeno, comida y desechos humanos, lo que convierte a la montaña en un vertedero de basura. A medida que el clima cambia, el hielo se derrite y los desechos son arrastrados a los ríos y la tierra, lo que tiene un impacto negativo en el medio ambiente local. Los cadáveres sirven como marcadores de ruta. A medida que los escaladores suben la montaña, a menudo se encuentran con los cuerpos de aquellos que no lograron llegar a la cima. A pesar de que se intenta recuperar los cuerpos, muchos permanecen allí, y se han convertido en marcadores de ruta para los escaladores. Es común que los escaladores usen la ubicación de los cuerpos como una señal para saber dónde se encuentran en la montaña. Los escaladores pueden perder la cordura. El Everest es conocido por ser una montaña peligrosa y desafiante, pero también puede tener un impacto psicológico en los escaladores. A medida que los escaladores se aventuran más alto, la falta de oxígeno y la soledad pueden causar una serie de problemas psicológicos. Los escaladores pueden perder la cordura, tener alucinaciones y sufrir de paranoia y ansiedad. El Everest tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta. Aunque cada año miles de escaladores intentan escalar el Everest, muchos no lo logran. La montaña tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta, con más de 300 personas que han muerto en la montaña desde la primera escalada exitosa en 1953. Los peligros incluyen avalanchas, caídas, problemas de salud y cambios repentinos en el clima. Los escaladores pueden sufrir del mal de altura. El mal de altura es un problema común para los escaladores que intentan escalar el Everest. A medida que los escaladores suben más alto, la falta de oxígeno puede causar problemas de salud graves, incluyendo dolor de cabeza, náuseas, mareos y problemas respiratorios. En algunos casos, el mal de altura puede ser mortal si no se trata adecuadamente. Hay una gran cantidad de conflictos entre los escaladores. A medida que la popularidad del Everest ha aumentado, también lo han hecho los conflictos entre los escaladores. Hay una gran cantidad de competencia y rivalidad entre los grupos de escaladores, lo que puede llevar a comportamientos agresivos y confrontaciones. Además, la falta de regulación y control en la montaña ha llevado a problemas como la superpoblación de la cima y la falta de respeto por el medio ambiente. Los cuerpos congelados son valiosos. Aunque puede parecer macabro, los cuerpos congelados que se encuentran en el Everest son valiosos para la investigación científica. Los cuerpos pueden proporcionar información sobre los efectos de la altitud y la falta de oxígeno en el cuerpo humano, así como sobre las condiciones climáticas extremas. Además, los cuerpos pueden ser utilizados para la identificación y la resolución de casos de personas desaparecidas. Los guías SERPA tienen un trabajo peligroso. Los guías SERPA son los encargados de guiar a los escaladores hasta la cima del Everest. A menudo, los guías son los que corren los mayores riesgos y se enfrentan a los mayores peligros. Además, muchos guías han muerto mientras trabajaban en la montaña, ya sea por accidentes o por enfermedades relacionadas con la altitud. Hay una gran cantidad de fraudes y mentiras. Con la popularidad del Everest, también ha surgido una gran cantidad de fraudes y mentiras. Hay personas que afirman haber llegado a la cima del Everest cuando en realidad no lo han hecho, así como empresas que ofrecen servicios que no cumplen con los estándares de seguridad adecuados. Además, algunos escaladores han sido acusados de falsificar pruebas de ascenso o de sobornar a los funcionarios para obtener permisos de escalada. El Everest es una montaña que ha fascinado a la humanidad durante décadas, pero también esconde una serie de secretos oscuros. Desde los cuerpos congelados hasta la basura humana, la montaña tiene un impacto negativo en el medio ambiente local y en los escaladores que intentan conquistarla. A medida que la popularidad del Everest sigue aumentando, es importante abordar estos problemas y trabajar juntos para preservar esta maravilla natural para las generaciones futuras. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like si les gustó el vídeo. Hasta la próxima.